Pati Chapoy y Gutiérrez Müller se vuelven tendencia y aquí te decimos la razón. Este viernes la periodista Pati Chapoy y la no primera dama de México Beatriz Gutiérrez Müller se volvieron tendencia en redes sociales luego del grito de independencia del pasado jueves. La tendencia se dio en redes sociales luego que compararon a la no primera dama con la vestimenta de la conductora de espectáculos Pati Chapoy, las cuales lucían bastante similares. ¡Gracias! ¡Gracias!